suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis reglas vamos a por ello la polémica del gol de joselu paso a paso o mejor dicho de robo de joselu ayer el gol con el que real madrid subió al marcador tuvo varios episodios en los que el bar tuvo que ver con sus decisiones el bar obviamente madridista el gol de joselu con el que real madrid empató el partido ante el getafe nada más comenzar la segunda parte subió al marcador no sin antes una buena dosis de polémica arbitral provocada por la jugada en cuestión que antes de ser gol tuvo varios episodios rocambolescos en primer lugar la jugada nació de un córner en el que tras un intento de remate de chueminí el balón golpeó en la mano de rudiger dejándolo muerto en el área pequeña un balón que más tarde fue despejado por el getafe y recogido por modric que lo volvió a poner en el área con un centro que a la postre trajo remate de joselu y el posterior gol es decir la jugada tenía que haber sido anulada porque el gol viene de una acción claramente y reglamentaria es decir que el balón golpeó en la mano de rudiger pues ya directamente el bar no tenía que haber anulado porque cualquier gol que da en la mano en el área del contrario sea voluntaria o sea no y esa acción luego termina en gol el gol se tiene que anular el reglamento es clarísimo y aquí está el auténtico robo ayer otro más en esta liga de real madrid que ya son varios ya son ya ya me he perdido la cuenta de tantos robos y tantos goles ilegales que han subido al marcador y que han servido a real madrid a ganar los partidos en este inicio vergonzoso de de esta liga pero ojo esto no es todo ahora viene la gran vergüenza o el gran escándalo o mejor dicho el gran atraco de real madrid ayer ante 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 el getafe sin embargo en esa última parte de la jugada hay que reclamaba también un fuera de juego en el delantero blanco es decir que joselu estaba en fuera de juego partía de fuera de juego cuando marcó el gol según la retransmisión deportiva no se revisó en el bar pues no se por no se tiraron las habituales líneas del fuera de juego al menos no se mostraron en la pantalla es decir que no solamente el bar no tiro las líneas para que si viera que joselu estaba claramente en posición antirreglamentaria sino tampoco se han mostrado las imágenes en la tele fijaos en lo que está pasando en esta liga fijaos los robos y los atracos y los escándalos de este club llamado real madrid y de esta manera sobrevoló la duda del error arbitral sobre la jugada pese a que melero lópez a instancias del bar dio el gol como válido tras el ok de martínez munuera martínez munuera el madridista confesado el merengue y el madridista confesado martínez munuera que era quien ocupaba la salabor de las rozas manos arriba esto es otro atraco señores vaya vergüenza de liga vaya vergüenza de liga estamos viviendo en estas jornadas pero si esto no para esto no para esto no para partido tras partido esto no para no para los atracos de real madrid delante de los ojos de todo el mundo es que atraca con el bar y el bar no hace absolutamente nada el bar es cómplice de los atracos de real madrid y esto 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 no se va a quedar aquí eh atentos al partido que vamos a jugar hoy contra los asuna eh atentos a las decisiones del bar yo estoy seguro que algo va a pasar en el partido de hoy contra los asuna algún robo vamos a sufrir y si no tiempo al tiempo de frente a la actualidad deportiva duras palabras de robert lewandowski sobre los árbitros de la liga y la competición nacional en general vamos a por ello palabras textuales de nuestro robert lewandowski los árbitros están matando la liga duras declaraciones del delantero polaco del barça robert lewandowski realizó unas declaraciones un famoso medio deportivo en las que en las que arremete contra el colectivo arbitral unas declaraciones que aparecen justo antes del partido frente a osasuna campo en el que fue expulsado la temporada anterior mejor dicho campo en el que fue injustamente expulsado papel de los árbitros la liga no es ofensiva ni atractiva por esto los árbitros españoles matan a la liga es extraño porque los árbitros parecen saber que hay un equipo que no quiere jugar al fútbol se lanza finge provoca y comete faltas el getafe entre otros la liga no es lo suficientemente atractiva del juego de ataque los árbitros están matando la liga en algunas situaciones te permiten demasiadas cosas en defensa si hago una falta de repente hay una interpretación diferente y una tarjeta amarilla para que no haya problemas no es normal la liga no quiere promover el juego en ataque la verdad es que es una auténtica vergüenza lo que está pasando en esta liga aparte de los robos de real madrid es que permiten el anti fútbol por algo la liga ahora mismo es la quinta en el mundo en la audiencia es la quinta o sea o cambian esto no solamente los robos a real madrid que lo está viendo todo el mundo sino también que apuesten por un juego ofensivo y que castiguen el anti fútbol sino esta liga va a ir de mal en peor y en referente a la actualidad del barcelona pues los nuevos flamantes fichajes tanto joao félix como joao cancelo ya tienen dorsal el gran lateral portugués va a lucir el dorsal 2 el que llevaba serguinio dest y joao félix el 14 que solía usar johan cruyff que en paz descanse y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora fuentes cercanas al club acaban de asegurar que xavi ha tomado una decisión que puede cambiar el rumbo del equipo en esta temporada y es la siguiente atención dar prioridad a joao félix por encima de gabi es decir apostar más por el crack portugués recién fichado que por el canterano gabi y la misma fuente bahamas afirma que xavi se quedó pasmado con el primer enteramiento de joao félix ayer con el barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos